Gracias, ya. No, no esperaba que me ibas a pegar un abrazo, esto está claro, pero quiero decirle que no todos los días. Desafortunadamente no se sale campeón todos los días, se puede salir campeón cada seis meses. Pero estaba acostumbrado en una época, a salir campeón, campeón de otra campeonata. Sí, porque teníamos un gran equipo en Beleza Arfien. Y ahora yo creo que uno se encuentra también con un grupo de jugadores muy interesantes, que aparte son inteligentes y que saben muy bien de que si ellos no se equivocan pueden estar ahí arriba. Ahora, ¿es lo mismo realmente, por más que en Beleza han salido campeón en varias etapas consecutivamente, ¿es lo mismo salir campeón con Beleza de esa forma que con Boca como hoy, por ejemplo? Con todo lo que envolvió el campeonato de Boca. Uno sabe muy bien, yo soy de Beleza y yo sé muy bien lo que representa a Beleza. Y uno ahora que está en Boca es una historia que vale la pena ser vivida. Boca lo dije el primer día, es un monstruo muy grande. El hincha de Boca es exuberante, quiere expresar enseguida todos sus sentimientos. Hay una sensación que el apellido, ya no me ha sensación, creo que todos estamos de acuerdo, va a quedar permanentemente y que quede en Boca, aunque quede en Beleza, por más que quizá la gente de Beleza lo pueda tomar a mal, es distinto. No sé, para ustedes puede ser distinto. Yo no me pongo a pensar en esas cosas, yo vine a Boca para tratar de hacer un trabajo. No busco el ser querido, yo creo que a mí me traen para tratar de hacer un resultado, de tratar de llevar al equipo a lo más arriba posible. Yo me tengo que mirar entonces y preocuparme por eso. No tengo que preocuparme si me quieren o no me quieren. Yo me fui a la Roma y yo sé que la hinchada de la gente de la Roma me quería. ¿Me entendés? Entonces yo no me tengo que poner a pensar si me querían o no me querían. Uno tiene que tratar de hacer bien su trabajo. Ahora después los demás tienen que depender de ellos si me tienen que querer o no. El tema de Beleza y Boca tiene que ver fundamentalmente por esto. Esto pasaba antes del partido con la gente del equipo de Carlos Bianchi. Llegó el día, llegó el día, llegó el día, llegó el día, vas a llorar de sangre. Ramón, la última pluma que te quedaba, te la sacamos nosotros, los hinchas de Boca. Y la vela, te voy a hacer a todos los santos, amargo porque nunca más sale el campeón. ¡Eh! Bueno, quiero decirles que todo lo que están viendo pasaba antes. fue una cosa espectacular, se habilitó el estadio a las 12.30 hemos tenido algún inconveniente para ingresar, quiero decirle a la gente la falta de costumbre de Boca de pasar este tipo de cosas lo digo en serio, hace que no tengan previsto lo que ocurrió, no pudieron entrar los periodistas a tiempo, tuvimos que entrar una vez empezadas ya todas las transmisiones hubo problemas con la entrada de los discapacitados, fue un lío increíble y más allá que no entró público en la cancha da ganas de ver a los jugadores al cuerpo técnico, dar vuelta al íntimo ya creo que solo no con tantos reporteros gráficos dando vuelta sí, pero igual muchos reporteros gráficos dando vuelta, a todos nos van a dar una charla pero no respetamos, quiero meterme en el obelisco porque allí está Eduardo García Barazzi, a Edvardito dale a ver si está Eduardo o va a tapar de gente está Carlos Bianchi en el estudio no, si sale vivo de ella, mirá Carlos Bianchi lo más grande que hay ¡Hinchas de Boca! ¡Hasta la muerte! ¡Mirá! bueno, observás la locura de los hinchas de Boca quisiera saber dónde estás Eduardo por lo menos levantá la mano así te descubrimos ahí está, sí estás metido yo de acá te veo pero levanté un bracito si podés más o menos para saludar para que la vieja y la familia se dé cuenta que esto no está grabado que estás en este momento, por ejemplo ¿eh? no tenés manera es imposible trabajar ahí es increíble bueno, esto es lo que pasa con Boca campeón estas son las cosas que tiene estas cuestiones es una pasión muy exuberante muy demostrativa usted lo vive permanentemente muy demostrativa lo vive todos los días sí, sí Carlos afortunadamente sí pero como digo siempre no hay que enloquecerse hay que apreciar de la manera que lo aprecian a uno pero que haya fronteras entre la locura y la razón hasta hoy están a 9 de gimnasia a 11 de racing a 17 de San Lorenzo a 20 de Vélez a 21 de independiente y a 24 de River ahora de todos estos le ganaron nada más que a San Lorenzo o a Vélez ¿este es un campeón mediocre? Boca no cuando uno se pone a pensar que Vélez le sacó en el campeonato pasado a Boca 16 puntos y hoy le saca Boca a Vélez 20 puntos son 36 puntos de diferencia es un campeonato extraordinario de Boca de Boca es extraordinario ahora si los demás ¿por qué dicen que es mediocre? es bueno los números ¿por qué dicen que es mediocre? ¿me gusta? mira yo de burro no sé mucho de caballo no sé mucho pero Forly recuerdo siempre yo porque mi padre era burrero Forly arrancaba de entrada y a los demás los dejaba 10 o 15 cuerpos atrás ¿esto es Boca? no, no es eso pero yo lo que voy que la regularidad al final te hace que vos hagas una diferencia que fue lo que hizo Boca todo a lo largo del campeonato el tema es que el cuerpo técnico los jugadores de Boca jugaron permanente jugaron ellos creían en una realidad nosotros creo por lo menos acá después de Vélez Arfi se había dicho en su momento que quedaba la señal que Boca estaba el tema es Boca salió campeón ¿cuándo salen campeones? a ver ¿puedes decir que son campeones ahora? sí, hoy somos campeones ¿estás seguro que son campeones? hay que esperar creo que creo que con todo este griterío creo que ya somos campeones ¿ahora que te animás a gritar campeonato? sí, como no es campeón ¿estás seguro que son campeones porque faltan dos fichas? sí, pero llevamos nueve puntos ¿estás seguro que son campeones porque mirá que faltan dos fichas? creo que sí creo que sí yo creo que este es el momento para decir que somos campeones es el momento para agradecerle a toda esta gente que siempre nos está alentando y por supuesto la alegría que nosotros queríamos desatar hoy ahora sí son campeones ahora sí son campeones lo pueden decir sí, somos campeones ¿estás seguro que son campeones? ahora lo pueden decir ¡campeones de corazón! muy bien bueno se sorrió el técnico de Boca porque efectivamente los jugadores sabían hoy que tienen campeones ustedes lo intuían ahora que podrían me parece empezar a decir algunas cosas mirá el equipo tenía en el primer tiempo todavía el miedo Boca no jugó bien hoy no a pesar de todo tal vez se podía haber ganado el partido como tal vez al final se podía haber perdido ¿no? en las dos situaciones de gol que tuvo Independiente pero creo que el equipo tenía el miedo el equipo sabía que con el empate salía campeón y en ningún momento quiso arriesgar más de lo que tenía que arriesgar no fue el Boca hoy no fue el Boca el Boca que uno quiere pero ellos se pusieron en la cabeza de salir campeón hoy y no querían por nada del mundo perder el partido los hinchas de Boca empezaron a gritar de la mano de Bianchi creo que a partir de partidos de Talleres me parece fue muy cercano a cuando parecía que ya estaba todo cocinado para Boca este ¿qué sensación era? porque a mí también me queda saber qué opinan los jugadores acerca de Cano de Bianchi para mí es una cosa lógica que aliente sobre todo la hinchada a los jugadores son ellos los principales protagonistas no, no, no yo no busco que digamos que que es lindo el reconocimiento pero es una cosa hermosa cuando salí a la cancha el día contra Talleres y hice dos pasos y escuché toda la hinchada o todo el estadio coreando mi nombre seguro me dio satisfacción pero yo tenía que compartirlo con Santera con Isquia con Belio con toda la gente con el cuerpo médico los utileros yo no era yo solo es un agradecimiento hacia todos ellos también pero no se produjo antes solamente por cábala yo sé que la gente de Boca por lo menos no por susto no, no los que empiezan a gritar aquellos que con su grito contagian no lo hacían antes porque gritaron es el bambino Beira que vino a Boca para ser campeón este es Carlos Bilardo entonces yo dijeron esta vez no lo vamos a hacer bueno, pero de esa está bien pero ahorita algo así a ver, quiero saber qué opinan los jugadores de Boca Juniors acerca del técnico a ver, dale yo creo que lo importante es lo que se está dando Carlos sabe lo que hizo y nosotros nos damos cuenta del trabajo que logramos capitalizar en el terreno era el último partido de campeonato y lo teníamos que ganar eso seguro no, sí, yo me emociono no te hagas problemas pero yo tengo que ser gracias La Vuelta Olímpica 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 La Vuelta Olímpica